hola amigos que tal como estáis bien ahí haciéndoos buenas pajas por la noche antes de dormir esas cosas se saben se saben no pongáis ahora la cara mirando hacia otro lado como que no va con vosotros porque todos al final acabamos en el último de la noche dándole a la fan bomba queridos amigos vengo con una anécdota más de mis tiempos mozos yo creo que tengo que hacer un día una serie contando las peripecias que me pasaron con mis novias porque fueron unas cuantas y me pasó de todos y es que en aquella época cuando yo era un gañán pues iba de flor en flor y me pasaban unas cosas surrealistas además de que no sé por qué me tocaban siempre locas 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 te llamaban loca pues así era bueno pues os voy a contar un un polvete que me sucedió con una de esas novias que a veces duraban menos duraban más esta llegó a durar menos de meses creo que tiene creo que tiene el récord mundial de novia al final pues nada siempre se va a toda toma por culo así que pero bueno yo creo que iba a durar como todo el mundo cuando está con alguien cree que va a durar mucho todo y luego pues por tontería se va a toda toma por culo en eso que era un domingo por la tarde me llama la novia me dice por favor necesito que vengas es muy importante estoy aquí sola mis padres se han ido a la casa de no sé dónde no van a venir a esta mañana por favor ven que estoy sola y ya cuando oí eso de que estaba sola y que intentaba convencerme de que fuera sospeche que lo que quería realmente era darle darle un revolcón entonces dije bueno venga va cojo el tren muy para allá me presento allí estamos viendo un poco la tele escuchando música haciendo el tonto que sí jiji jajaja que la cojo aquí que espera que la meto el dedito que tal al final terminamos follando como jabatos en el salón de la casa de sus padres y en esto que estamos ahí follando os voy a significar la escena con mi ayudante yo estaba así tal que así sentado en el sofá y ella estaba encima mía cabalgando así y traca triqui yo le comía las tetas y ella estaba feliz ahí y en esto que estamos ahí yo estoy así disfrutando ahí del polvete cuando no sé por qué abro los ojos y hago así y digo hostia que han encendido la luz del recibidor que alguien ha entrado en casa y me acuerdo de los dos movimientos que hice inmediatamente que fue lanzarla yo a ésta y yo saltar saltar al suelo con la intención de esconderme y al tirarme yo vi que los dos padres justo me vieron en esa posición tan absurda yo haciendo así y ellos en la puerta abierta me ven haciendo el cabra y mi novia en ese momento cierra la puerta del salón para no dejarles ver mi estampa pero la puta casualidad hace que yo me quede así durante unos segundos y ellos vean mi cuerpo hondo con la polla dura haciendo así como en cámara lenta y yo creo que esa imagen dudo que se les haya borrado en su mente todavía a sus padres fue ese momento que duró dos segundos pero para mí parecía una eternidad porque mientras yo estaba saltando para ocultarme detrás de un sofá como una rata ese movimiento de brazos y ese contacto con los ojos con los padres y el hermano pequeñito que estaba ahí fue como así en cámara lenta no en fin fue algo terrorífico yo me escondo detrás del sofá ella justo le da tiempo a cerrar la puerta el padre dice que está pasando ahí joder que está pasando pues pues está muy claro que está pasando ve a un tío así un gorila haciendo con los brazos así en pelotas pues algo algo grave está pasando no nada que este que no que he salido de la ducha que no sé que le contó un rollo macabeo y bueno cerró la puerta puso el pie para que no pudiera entrar estuvo ahí el padre un poco forcejeando y yo ahí cagado y hostia como entre me vea en fin se ve que se fueron la chica me dijo que me fuera que me fuera yo digo si si cojas cosas me largo y días después me explicó pues que había hablado con sus padres que no sé qué que bueno que no había pasado gran cosa que que estaba todos todos todo todo tranquilo y todo bien y bueno pues esto fue lo que me ocurrió que sus padres me pillaron en pelotas qué bien qué divertido por las cosas que pasan y quieres que haga a seguir follando para que pasen más estas cosas